Bueno, estamos aquí en Ciudad Real, en la entidad de protección La Bienvenida, y estamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, gracias por venir, tío. Muchas gracias a vosotros por venir y por traer todo esto y por organizar todo el concurso. Bueno, tenemos con nosotros a la parte humana de los ganadores del concurso, el mejor perro del año 2021, Miguel Ángel. Nos ha traído a Vica, porque, hombre, Vica en una entidad de protección con tantos hombres y tal, aunque igual la había liado de alegría. Sí, ella encantada. Con los perros, no lo sé, con las personas, encantada. Con las personas es súper sociable y súper simpática. Los perros ya les dan un poquito más de miedo. Bueno, y recordarle a la gente que nos está viendo que el concurso lo abanasteis, Vica y tú, y bueno, decidiste que tú no querías el regalo y que se lo querías donar a la entidad La Bienvenida, que ahora hablaremos con ellos. Gracias de corazón, tío. Eso es bueno. Siempre que sucedan esas cosas, esos ejemplos son buenos y tú lo sabes. Con lo cual, muchas gracias. Sí, de nada, porque realmente es que lo necesitan todos estos perros que desgraciadamente abandonan o que la gente no quiere y los echa fuera de casa, bueno, pues aquí los recogen y efectivamente les hace mucha falta. Cualquier ayuda será siempre bienvenida, como el nombre indica. Exacto, exacto. Más adecuado no puede ser. Y lo que hemos hecho es que nuestro patrocinador del concurso, Trixi, pues nos ha traído no solo regalos, que también le ha traído el regalito para Vica, también ha traído alimentación, accesorios, pues transportines, una serie de cosas para lo que es la entidad de protección, gracias a lo que ha sido tu iniciativa. Con lo cual, pues va a haber unos cuantos animales que van a estar más felices por la ayuda de todos. Yo, es insistir en que la gente que tenga buen corazón y que ayudéis en lo que podáis, fíjate Miguel Ángel, pues le toca un premio y lo dona. Y al final, pues todo es contento. Pues sí, pues muchas gracias a vosotros también y a los que han votado, a los patrocinadores, al programa de la radio y a todos, porque entre todos, pues podemos ayudar, sumando nuestro granito de arena. Cada uno aportamos una pequeña parte, lo que podemos y lo que tenemos, y entre todos, bueno, pues podemos conseguir algo bueno y algo bonito. Eso teniendo en cuenta, granito a granito podemos hacer una playa, aunque nos parezca raro. Bueno, quiero presentaros a un amigo que es lo principal, Juan Ángel, hermano bonito mío. Juan Ángel viene en representación de Trixi, que yo creo que es más que absolutamente conocido como una empresa que distribuye alimentación y además ahora que habéis incorporado, Josera. Josera, ¿qué es esto de Josera? Que me ha encantado. Pues en la misma línea de Trixi, Carlos, que tú sabes cómo hacen las cosas en Alemania, pues nada, hemos traído un alimento superpremium. Como hacen las cosas, insisto, en Alemania, he hecho allí, que tiene medido cada cosa, cada gramo, y en una marca, pues que, bueno, que es súper divertida, enfocada a ayudar a perros y gatos, de un montón de variedad, pero sobre todo eso, que se notan mucho los resultados en nuestra mascota y pensando en su salud y en su bienestar. Bueno, y lo bueno es que se han tirado el pisto piristo, porque sois los que estáis patrocinando el regalo, y no solamente le habéis traído sus regalitos a Vika, sino que como donaron el regalo, pues decís, listo, y vamos a aumentar el tema y llevamos cositas para toda la protectora que habéis traído. Pues claro, pues mira, hemos traído 100 kilos de alimento para gato, ¿vale? Ya que Vika es gato, pues que con sus compañeros felinos esté en la misma línea. Y luego, pues bueno, un montón de transportines, bandejas higiénicas, juguete para el enriquecimiento ambiental, y bueno, pues snacks y todo lo que tenemos en Trixie, que también, pues sabes que al final lo que intentamos es ayudar a esa convivencia persona-mascota, pues que vaya a supervivencia. Lo difícil de Trixie es encontrar algo que no tengáis. Gracias, como siempre, por estar donde tenéis que estar, que es no solo vendiendo a la gente que tiene un amigo en casa, sino ayudando a los que tienen menos. Pues ya lo sabéis, Josera, ya veremos si lo dejamos como Josera o Josera, aquí en España, pero lo iremos a hablar. Ya os contaremos. Tú estás contenta con todo lo que han traído, ¿eh? Tú estás muy contenta, ¿eh? Tú estás muy contenta. Tú estás muy contenta. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Digo, si nos hacen esto ladrando. Estamos con Luis y con Javi, de la entidad de protección, la bienvenida de aquí de Ciudad Real. Gracias a los primeros, tíos, porque nos hemos dado una vuelta y está perfecto. Muchas gracias a vosotros. No, hombre. Gracias a todos. Aquí lo que os curráis todos los días sois vosotros. ¿Cuánta gente estáis más? O sea, quién es la bienvenida. Entre los que estáis más fijos, voluntarios... Hijos son dos, y luego a los cinco, se hace la junta, y los voluntarios no sé cuántos sabrán. Diez, doce, más o menos, y se van tirando por la tarde y no echan una manilla a los trabajadores. O sea, que lo tenéis totalmente controlado, porque también es un centro, no es muy grave, pero tiene una capacidad más importante. Esto es lleno, ¿cuántos animales podríamos abastecer? Hemos llegado a tener 250, entonces cada célula habría dos perros, tres perros, hemos tenido lleno. Ahora mismo, más o menos, ¿cuántos tenemos? Nos cien, así. Así, entre perros y gatos, es cien, más o menos. ¿Y qué tal vais de casa? ¿Verdad, en la zona? ¿La gente se tira el rollo? ¿Es complicado? Sí, hay bastantes casas de acogida, para perrillos que están así, o gatos que están convalescientes, o cachorritos, los más necesitados. ¿Y vosotros tenéis la recogida de Ciudad Real? Y pedanías. La manchuela, las casas y Valverde, que son las pedanías de Ciudad Real. Son las periféricas de terreno. ¿Y a nivel de ayuda de la gente, cómo pueden colaborar con vosotros? Pues prácticamente todos los días viene alguien, no nos trae pan duro, no nos traen mantas, no nos traen comida, de todo. Página web, teaming, transferencias, luego yo les digo que colaboréis como puedan, pues con un saco de pienso, desde las propias mantas, cubos, materiales para limpieza, yo creo que con lo que ellos puedan. Hicimos una campaña para recoger calefactores, y nos trajeron la gente calefactores de sus casas viejos, pero los gatos. O sea que responde la gente bien. Sí, sí, la verdad que sí. Pues yo estoy encantado de que Miguel Ángel y Vika nos hayan hecho conocer, y sobre todo pues eso, que estamos a vuestra disposición también. Pues un placer, chicos. Muchas gracias. La bienvenida a Ciudad Real. Mucha gente ayudando. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde, y los domingos desde las 2 y media, en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero, y en las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube, Mascotú. Mascotú. Mascotú.